TN Todo Noticias tiene desplegados equipos en toda la República y en este momento hacemos contacto en Quetzaltenango en donde recientemente autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese departamento han brindado una conferencia de prensa. A raíz de esta situación nuestro compañero José Martínez está con nosotros en vivo y en directo desde aquel lugar. Adelante. Gracias compañeras en el estudio central en efecto recién finaliza esta conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer los resultados parciales de la participación ciudadana en el departamento de Quetzaltenango justamente ese último conteo se hizo a las 15 horas y hace algunos minutos se presentan esos resultados. El secretario de la Junta Departamental Electoral Gustavo Galindo dio a conocer que a nivel departamental únicamente el 32.04% del electorado ha acudido a los centros de votación a emitir su voto. Atribuyen que hasta el momento es una baja participación podríamos decirlo así porque muchas personas prefieren ir en la mañana a las actividades de la iglesia, las actividades religiosas y esperan que en estas últimas horas pues esta cantidad se eleve. Vamos a escuchar el detalle por municipio a continuación. Veamos. Un cordial saludo de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango en esta segunda conferencia de prensa en las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano 2019. Tal y como lo hemos venido haciendo en este día, les hemos brindado información en relación al flujo de votantes que hay en el departamento, municipio por municipio. De tal manera que vamos a retroalimentar la información que ustedes ya tienen con datos que hemos recibido actualizados hasta las 15 horas de este día. De tal manera que me voy a permitir entonces citar municipio por municipio para que ustedes puedan tomar nota. En el caso de Almolonga tenemos hasta el momento 7.647 votantes. Cabricán 4.600. Cajolá 2.984. Cantel 3.714. Coatepeque 20.959. Colomba 10.495. Concepción Chiquirichapa 1.965. El Palmar 7.091. Flores Costa Cuca 4.997. Génova 8.078. Huitán 1.981. La Esperanza 3.723. Coatepeque 4.000, perdón, Olintepeque 4.428. San Juan Guestuncalco 11.014. Palestina de los Altos 2.906. Quetzaltenango 18.274. Salcajá 5.203. San Carlos Cija 2.891. San Francisco de la Unión 2.050. San Martín Zacatepeque 6.560. San Mateo 2.128. San Miguel Siguilá 1.233. San Miguel Siguilá 2.117. San Miguel Siguil 6.157. Quiero comentarles que en la mañana algunos medios de comunicación nos pidieron que les diéramos el porcentaje. Y tal como se los ofrecimos, entonces ahora por municipio, Almolonga del total. Estos porcentajes están relacionados con el total de personas empadronadas, hábiles para votar en cada municipio. De tal manera que Almolonga lleva el 66.40% de votantes. Cabricán el 36.02. Cajolá el 39.92. Cantel 18.80. Coatepeque 35.50. Colomba 34.21. Concepción Chiquilichapa 21.54. El Palmar 44.49. Flores Costacuca 38.99. Génova 36.39. Huitán 32.73. La Esperanza 34.34. Olintepeque 31.58. Ostuncalco 38.94. Palestina de los Altos 33.52. Quetzaltenango 17.17. Salcajá 42.61. San Carlos Hijas 17.86. San Francisco La Unión 45.24. San Martín Zacatepeque 45.93. San Mateo 46.55. San Miguel Sigüilá 27.63. Sibilia 38.04. Sunil 65.08. Con un total del 32.04. en relación a los votantes del Departamento de Quetzaltenango. Estos son datos hasta las 15 horas del día de hoy para que ustedes estén debidamente informados. Bueno, ahí tenemos entonces el detalle de la información 17.17 para la ciudad del municipio de Quetzaltenango y 32.04% a nivel global. Vamos a esperar cuál es ese resultado final. Se le consultó a las autoridades en esta conferencia de prensa sobre algunos videos que circulan en los cuales se indica que en algunos centros de votación o en algún centro de votación a algunas personas se les entregaron boletas sin la firma y el sello. Él manifestó que pudo haberse tratado de un caso de un error humano pero que cualquier duda cualquier sospecha que un ciudadano tenga pues con gusto pues haga llegar su denuncia al Ministerio Público o a la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral. Así las cosas en el Departamento de Quetzaltenango. Al momento, mi reporte desde la unidad móvil. Regresamos al Estudio Central de TN2 Noticias. Buenas tardes. Gracias, José, por esta información. Es evidente el abstencionismo que se está viviendo en Quetzaltenango. Estamos hablando de un 30% aproximadamente de votantes empadronados que se han presentado y llamamos a las personas que nos sintonizan desde ese departamento a que voten. Aún tienen tiempo. Tienen una hora y minutos aproximadamente para que usted pueda ejercer ese derecho y hacer de esto una verdadera fiesta civil. Llama mucho la atención dialogar sobre este caso principalmente porque muchas personas no han querido ir a votar. Y es Xela, precisamente, uno de los departamentos con más número de empadronados. Hablamos entonces de 429.450 empadronados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!